Están ahí arabequios. Empezaron desde el puente Puyredón a manifestarse y estuvieron aquí hasta las 6 de la tarde. Lo que recibieron fue una respuesta del Ministerio de Desarrollo Social para poder recibirlos a partir de la semana próxima el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y a su vez que se puedan pagar estos planes adeudados. Estamos con Eduardo Peliboni, que él se quedó aquí del Polo Obrero para poder hablar y que nos cuente precisamente, Eduardo, ustedes hoy qué vinieron a realizar y algunos dicen que están tratando de marcarle la cancha al gobierno de cara a las elecciones. ¿Qué tenés para decir? Que no, que no es verdad, no tiene nada que ver las elecciones. Antes del proceso electoral que se abrió, también estuvimos aquí durante el año pasado, incluidos bajo la pandemia, y no tiene nada que ver las elecciones. Esto ocurrió ya en el gobierno anterior, donde Carolina Stanley decía que el problema era que íbamos a ser candidato, que yo iba a ser candidato en las elecciones, y que ese, no, no tiene nada que ver. Yo no soy candidato a las elecciones, acá hay un problema social muy grave, el 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza, y ese es el problema social que queremos discutir. Además de, eso es la emergencia, además de discutir cuál es la salida laboral que vamos a encontrar para los miles de pibes que hoy estaban acá. No hay un plan de obras públicas, no hay un plan de viviendas populares que permita trabajo, que es trabajo intensivo, trabajo con baja calificación, que la puede hacer cualquiera, y entonces tenemos ahí la posibilidad de tener manos de obra ocupada, que hoy no está apareciendo. Lamentablemente, hoy no hay un trabajo genuino, un trabajo que le sirva a la población para tener que salir de los planes sociales que nadie quiere estar, porque son una miseria, porque además están muy mal vistos, porque parece que fueron un delincuente el que tiene un plan social, y es solamente una persona con una emergencia económica muy importante y una emergencia social. Principalmente están pidiendo trabajo, y se van a manifestar en los próximos días también. Ahora vamos a esperar, porque queremos que luego de esta demostración importante de bronca popular, si se quiere, que se expresó en todo el país, queremos que se abra un espacio de diálogo con el ministro, que dijo que tenía las puertas abiertas. Bueno, hoy estaban cerradas, pero si las abre mañana, venimos, o si es el viernes o si es el lunes, venimos a sentarnos a hablar y explicarles que las situaciones sociales no pueden esperar, y que el proceso electoral no puede estar por delante de las necesidades populares. Entonces, discutamos eso, y después que los candidatos sigan haciendo campaña electoral. O sea, reciben el petitorio. Sí, claro. El petitorio sí, ya lo conocen además, pero la idea es que el ministro nos reciba, porque dijo que tenía las puertas abiertas de su ministerio, pero todavía no nos convocó, como sí convocó, a las organizaciones oficialistas. María Santo, aquí si quieren le puedo repetir alguna pregunta que quieren hacerle. Bien, Eduardo, ¿cómo sigue todo esto? Porque sabemos que estamos ahí a un paso de las elecciones, ¿tienen miedo que por ahí haya algún movimiento espasmódico por parte de la clase política, de entregarles algo y después vuelvan a la misma situación? No, no sé, no me explico cómo sería eso, pero nosotros necesitamos sentarnos a discutir que los comedores populares no tengan solamente polenta, que es lo que lamentablemente no pudo resolver Arroyo. Es decir, que haya una variedad en los alimentos, necesitamos discutir que los compañeros que cobran un programa que ha sido desvalorizado por la inflación, como todos los ingresos fijos, sea aumentado en el nivel que corresponda para que una persona que se ha quedado sin trabajo, no por su culpa, sino por la situación económica, pueda tener un ingreso para su familia y no esté en la indigencia, o por debajo de la indigencia, ya no sé cómo se llama, porque el que está por debajo de los 20.000 pesos está en la indigencia, el que está por debajo de los 70.000 está debajo de la pobreza, y el que está en 14.000, ¿en dónde está? Sí. En la miseria absoluta. Sí, clarísimo. Sería importante no llegar, Eduardo, a esas situaciones límites, empezar desde un comienzo, cuando los chicos son bien chiquitos y que todo el mundo tenga un trabajo digno en lugar de estar viviendo de esta forma. Gracias, Eduardo. Le agradezco mucho. El trabajo digno es lo que buscamos, porque sin eso no hay futuro para los niños. Seguro.